La exposición Coleccionismo Cervantino en la Biblioteca Nacional de España del doctor Tebúrsen a Juan Sedó es un homenaje a los coleccionistas cervantinos. A la hora de celebrar los 400 años de la publicación de la segunda parte del Quijote, la Biblioteca Nacional, en vez de hacer una exposición centrada en la segunda parte, ha querido hacer ese homenaje a los que han dedicado parte de su vida, dinero, pasión y mucho tiempo precisamente a coleccionar unas piezas singulares que gracias a que hoy en día muchas de esas están en la Biblioteca Nacional hacen que este centro sea el más importante de fondo cervantino que hay en el mundo. Hemos querido también dar un guiño de esas piezas singulares que solamente tienen pocos coleccionistas, pues impresas en corcho, en madera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!